Vamos a darle Chicos, vamos a empezar con los pronósticos del ACB Que nos hemos preparado Pablo Nos hemos preparado el barro auténtico Chicos, tenemos tierris Y un momento Pablo, porque voy a hacer Un flashazo rápido para lo que hay después, vale Pero para que la gente no lo vea 1, 2 y 3 Vale, eso ha sido todo Eso ha sido todo, vale Luego diremos nuestro MVP, nuestro Quinteto ideal, nuestro jugador revelación Y nuestro debutante, mejor debutante Para este año en el ACB Es un buen barrizale Vaya barro tú Por contextualizar un poco, ¿no Carlos? Sí Tenemos aquí la tier list La idea, no inicial, pero una de las opciones que habíamos barajado Es hacerla del 1 al 18 sin ningún tipo de tapujo A la guerra Pero eso es muy complicado, eso es muy mal negocio Y lo vamos a hacer de esta manera Campeón, solo va a haber uno En playoffs va a haber 7 equipos Para completar los 8 con el campeón En Europa va a haber 4 equipos El 9, el 10, el 11 y el 12 Entre el 9 y el 12, más o menos Eso es Luego, y luego en zona media-baja y en peligro En peligro podemos meter entre 3 y 4 equipos Y los restantes en zona media-baja Más o menos, ¿no? Se ha explicado bien Sí, muy bien explicado Pablo Vamos a empezar con Moravanca Andorra Equipo recién ascendido Equipo que ha hecho alguna buena incorporación Jeric Harding Stano Koye Sí Por supuesto Tyson Pérez, ¿no? Que lo han mantenido porque estaba cedido por ahí Moravanca Andorra A priori, viendo un poquito cómo está todo Yo creo que se puede empezar a abrir la Veda del peligro, ¿no? Pues mira, yo estoy de acuerdo Y lo voy a explicar Me parece que sobre el papel Es un equipo que puede dar mucho que hablar este año Que puede jugar muy bien Que puede sumar muchas victorias Y que puede callarnos la boca Ajá Ahora bien A mí O Koye Siendo honestos Ha tenido una temporada buena en ACB Que fue su primera temporada en Zaragoza Luego se fue a Gran Canaria No rindió dos años Volvió a Zaragoza No rindió En general Me deja más frío que otra cosa El tema de O Koye Gudelok Es un anotador tremendo En Bilbao lo hizo fantásticamente bien Pero nada más lejos de la realidad También viene una lesión larga Y no sé hasta qué punto tal Harding Lo hablábamos ayer en la previa, tío Se le tiene mejor prensa O se le tiene más valorado De lo que luego realmente fue A lo mejor se le infla a Harding Es un jugador Para mí es un jugador muy bueno Un jugador que como ya se vio Tiene partidos hasta de 40 puntos Es un jugador que da de sobra el nivel Para anotador en un equipo de ACB Pero entiendo que Andorra llega Para tener mando en plaza Como parecía que llegaba Manresa El año pasado Y creo que no es jugador para eso Pero que de momento No puedo jugármela más Yo personalmente peligro Yo los siento a los aficionados de Andorra Pero sí que los meto en peligro Porque me cuesta mucho Que esa plantilla La que han formado Funcione bien Vamos con Juventud Que evidentemente Es playoff Yo creo que estamos todos de acuerdo De acuerdo Y playoff Los vamos a ordenar un poquito Los playoffs Venga, sí Eso a mí me parece bien Escucha, vamos a hacer una cosa Vamos a meter A todos en playoff Y luego subimos a un campeón Vale, vale Me parece bien ¿Te parece bien? Venga, pues playoff Y podemos meter al Barça Delante del... Venga Baskonia Oh yeah Bueno, está aquí Pues aquí fuertes al principio Baskonia Playoffs Vas con la playoff Por delante de la peña Sí, ¿no? Yo lo que haría sería Ponerlos en el orden Que van apareciendo Y luego ordenarlos Vale, vale Venga, vamos a hacer eso Baskonia Oh yeah Oh yeah Baskonia Girona Uno de los equipos Candidatos a peligrar Yo por plantilla No me atrevo a meterlos En zona media baja, tío Peligro No me atrevo Yo para mí peligro también Peligro Sí Peligro, ¿no? La verdad que sí La verdad que sí Baxi Manresa Baxi Manresa Para mí Zona media baja, tío Baxi Manresa Para mí Europa, tío Oh yeah Sí ¿Qué pensáis, gente? De Manresa Por aquí en el chat Yo, tío Es que estoy visualizando Un poquito Lo que viene luego por detrás Y para mí Manresa Tengo más esperanzas Puestas en Manresa Que en varios equipos De los que vienen por detrás Entonces Yo creo que Evidentemente Peligro yo No lo pondría Y el debate Creo que está en zona media baja O Europa Lo podemos dejar en zona media baja ¿Eh, Carlos? Vale Lo que pasa que, por ejemplo Ahora viene Breogán Y yo con Breogán Tengo más dudas Y no las tenía, tío Hace un mes Hace un mes Yo estaba muy confiado con Breogán En cambio Conforme van pasando Los días Las horas Los minutos Los segundos De mi vida Empiezo a tener más dudas Con el tema de Breogán Y la doble competición Creo que es una plantilla Con mucho melón por abrir Con mucha apuesta Que les tiene que salir bien Con mucha apuesta Que les puede salir bien Y les puede ir bien en ACB En caso de que solo jugasen Una competición Pero el hecho de los viajes exigentes Partidos exigentes Doble partido Miércoles y sábado No los veo repitiendo La temporada Sí, Polite es buenísimo Polite es buenísimo Polite es buenísimo Pero escucha De Europa Podemos estar hablando De que pueden entrar en Europa Como decimos segundos Sí Hay que meterlos en Europa Vamos a meterlos en Europa Vale, yo los metería en Europa Todavía Vamos a darles todavía El beneficio de la duda Eso es Casa de Monzaragoza Yo no sé qué opinará la gente La plantilla Creo que es una plantilla Para zona media baja Pero que si salen bien Algunas piezas Ocafor está medianamente bien A nivel físico Es una plantilla para Europa Yo creo Pero claro Tiene que funcionar Vamos a ver Chincharini Vamos a ver Cómo es el nuevo fichaje De Tomás Hielo Pero yo No los metería en peligro Creo que no es una plantilla Para estar en peligro A priori Dios me salve Toco madera Y de todo lo que queramos Pero creo que Zona media baja Zona media baja Yo creo que hay que ser un poquito O sea Realistas Con el día En el que estamos grabando esto Me refiero Claro Si podemos Si nos ponemos sobre todo A analizar Y si sale bien Este jugador Y si sale bien Y tal Claro Pero es que Vamos a ver Si Harding le sale bien Y rinde muy bien Andorra Andorra no va a estar en peligro Si Girona le salen bien Las dos apuestas por fuera De las que hemos hablado hoy en el vídeo Markel Brown y compañía Le sale bien Pues también van a estar fuera de peligro El tema de Manresa Más de lo mismo Casa de Mon Ocafor Más de lo mismo Polite Es que al final Todos los equipos tienen apuestas Y si Yo creo que tenemos que hacerlo Claro Y si Y si Gran Canaria Playoff Gran Canaria Playoff Por detrás de Bascona Lo voy a meter Yo creo que sí Vamos a ver Hay un equipo por ahí Que si lo queremos meter en playoff Hay que sacar a otro Pero bueno Cuando lleguemos a ese equipo Lo hablamos y si no Modificamos cosas Pablo Cobre en nada Europe Para mí Europe Para mí Europe Esta plantilla me gusta mucho Creo que puede ser un auténtico pelotazo Y de ser plantilla Que transmita un montón El año pasado ya transmitían Sobre todo cuando jugaban bien Allí en el Palacio de los Deportes Pero este año Con la renovación de Tomasson Que por favor Que no se les lesione Felicio tampoco Que Vamos a ver cómo sale el fichaje de Ziv Pero creo que es una plantilla Muy chula Que solo se va a centrar en ACB Porque no tienen otra competición Y Un Décimo puesto Noveno puesto Tontorrón Para Cobrir en Granada Yo lo veo bastante Yo estoy de acuerdo contigo Sobre todo es que me parece Que Joe Tomasson Es un jugador De equipo Referente de equipo De Europa O sea me refiero Yo creo que de hecho Lo que les salva el año pasado En muchas situaciones En esos últimos partidos Es que tienen un jugador Muy por encima De lo que se está jugando El equipo Que es Joe Tomasson Joe Tomasson No es un jugador Para ser la estrella De un equipo Que está peleando Por la permanencia Creo que Joe Tomasson El hecho de renovarlo Es una demostración De ambición De que el equipo Quiere ir a más Quiere jugar competición europea El año pasado Quiere tener una temporada tranquila Sobre todo tenemos también La referencia del año pasado Carlos Que empezaron muy bien Y hasta que Y si no se vuelve a torcer La cosa con tanta lesión Como el año pasado Ese curso anterior Granada iba Lanzado a puestos europeos Entonces Yo creo que Felicio ya sano Desde el principio otra vez Joe Tomasson David Cramer Tío Claro Y luego mucho Sobre todo Lo de Kairis por dentro También como suplente de Felicio Son muchas garantías Lo de Konosku También es un jugador Interesantísimo Yo creo que tienen Sí Yo creo que tienen un equipo Completo En En Rotación Y con jugadores titulares Muy muy top Para mí Europa Bueno vamos a meterlo Vamos a meterlo en playoff Y luego Nos lo planteamos seriamente Sí La gente que esté viendo esto En el vídeo de Youtube Ya sabrá a lo que nos referimos Y la gente que está en el chat Pues más de lo mismo Hay un equipo Que llega dentro de poco Que tenemos que ver Qué hacemos con él Sí señor Bilbao Bilbao Oh yeah Yo para mí Bilbao Zona media baja Tío No creo que sea para peligro Pero tampoco los veo para Europa Tío Zona media baja Me parece bien Zona media baja Los metemos por aquí Real Madrid Los metemos en playoff Y luego podemos ascender A lo que sea Luego debatiremos Quien creemos que puede ser campeón Y ojo Pablo Yo aquí abro Zona peligro Tío Que va No Sí Hay que meter cuatro Tío Cuatro o tres Habíamos dicho que igual dejábamos en tres Vamos a meter cuatro Tío Pero entonces yo no estoy de acuerdo con esto Tío No Yo no veo Yo no veo Tú ves antes a Bradóiro en En peligro que ha Bilbao Sí Mira podemos hacer una cosa Yo creo que sí Podemos saltarnos el orden Y poner al otro equipo en peligro Que creo que los dos coincidimos Está muy claro Que va a ser Thunder-Palencia Que es algo que se exponen Al ser un recién ascendido Vale Yo lo que haría sería Valencia y Unicaja ya Subirlos directamente a Playoff Carlos Porque es darle hype a algo que no lo tiene Sí Y quedarnos con los dos grandes debates que han surgido ¿No? Uno ya lo sabíamos El otro no me lo veía venir La verdad No sabía que iba a ser una fuente de debate Vale Escucha De momento Hacemos esto Pero tenemos que sacar de aquí a uno Y de aquí a uno Real Madrid campeón Vale Vamos a poner Estamos los dos convencidos de eso ¿No? Sí Vamos a poner Real Madrid campeón Que luego pueden cambiar mucho O sea Esta Tierly si quieres la podemos consultar en febrero antes de la Copa Después de la primera vuelta Sí Y volver a rehacerla Porque cambiarán muchas cosas De por abajo también Pero veremos si el Barça ha cogido ritmo de crucero Si el Vasconia va bien El Valencia nos sorprende El Unicaja Cualquier equipo de estos Y oye Pensamos que el campeón puede ser otro Pero después de hoy lo he visto en la Supercopa Creo que sería De Sería rarete ¿No? Decir otra cosa Gente ¿Quién bajamos de playoffs tío? Eso que ha dicho Miodrag Ese es mi problema Ese es mi problema Que yo quitaría a Lenovo Tenerife Pero juegan muy bien esta gente tío Juventud no Yo a Juventud no lo quito Yo estoy entre los dos canarios tío Yo también Yo quitaría a Lenovo Yo A ver Claro O Murcia O Murcia O Murcia A Murcia yo te veo muy convencional Y yo creo que Murcia es un equipo Que puede dar mucho de sí Pero que No sé A mí por ejemplo Coupé no me ha gustado Ya Dylan Ennis tampoco ha sido nunca un jugador Que me haya entrado por los ojos A mí por los ojos sí Sí Pero que me parezca fiable Desde un punto de vista Más serio Más Resultadista Dylan Ennis No me inspira La La Confianza que me inspira Howard SanRoss Por ejemplo Que ese sí que me parece Un fichaje top Me gusta mucho Lo de Joakins O sea A mí los dos fichajes Que me hacen dudar con Murcia De meterlos en playoff Son el de Joakins Y el de SanRoss Me parecen dos jugadores De equipos De ACB Que estaban en su nivel Aproximadamente Murcia estaba un poquito Por encima Pero Digamos que Murcia le quite Dos jugadores tan importantes A casa de Monja Bilbao Pues está muy bien Como aficionado a Dukam Hay que estar muy contento Entonces Vamos a hacerlo Y vamos a dejarlos En playoff Y si te parece caro Voy a dejar a mi Quitamos a Lenovo Bajamos a Lenovo Tenerife Bajamos a Lenovo Y lo ponemos primero de Europa Espera un momento Que me están llamando Voy a colgar Vamos a bajar A Lenovo Tenerife Vale Me cuesta mucho Porque esta gente Juega de memoria Es que juega muy bien Esta gente Pero es que Joder Pero es que de aquí Juegan muy bien todos Pero es que la media de edad O sea También por Contexto del proyecto Carlos O sea Piensa Eh Madrid campeón Barça Tiene un plantillón Por mucho que hablemos Siempre hablamos del Barça De drama Barça Lo que sea Pero drama en cuanto a no ganar títulos Drama Barça Es quedar cuartos Baskonia creo que Aunque ha dejado dudas En algún partido per temporada Va a estar ahí arriba Mi caja va para arriba Es un proyecto nuevo Del año pasado Va para arriba Valencia también va para arriba En principio Murcia es un proyecto Que también va para arriba Gran Canaria Carlos También es un proyecto Que es su segundo año De Yaka Lakovic Es un proyecto Que teóricamente Tiene que ir para arriba En cambio el de Lenovo Tenerife De todos esos Es el proyecto Que quizás lleva ya Más años arriba Y que puede ir descendiendo En algún momento Ya que en algún momento Se tiene que bajar El sujeo Está muy alto Entre Granca y Lenovo Me descanto por Lenovo abajo Por lo dicho Que Granca es el segundo año Del proyecto de Lakovic Y debería ir para arriba Aunque le han quitado a Califa Bachelorski y tal Y en cambio Lenovo Ya La edad Doble competición Ya Bueno pues lo podemos dejar así Y habría que bajar Uno de cena media baja aquí A peligro Y subir Bueno eso no es necesario Yo lo que sí que creo que es necesario Es subir a uno de Europa A Europa Yo subí a Manresa Tío De los que más De estos cuatro Estén los que más fiabilidad me dan A día de hoy O Casademón O Manresa o Casademón ¿Qué decís gente? Manresa o Casademón A ver Si Ocafor sale bien a Casademón Es Europa 100% Hombre Es Europa 100% Sí Yo pondría a Casademón Tío A veces tampoco podemos pecar De querer Digamos No ser especialmente ¿No? Hay una delgada línea ¿No? Entre no querer ser muy fanáticos Y decir Vamos a ganar la liga Sí Y ser Quedar 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 especialmente bien Por decir No sé No sé si es el término Pero no querer ser cautos Y que no parezca que tal Y dejarlos Yo creo que Casademón Puede estar arriba Que es que Tony dice Que somos muy gafes Efectivamente Nos la vamos a jugar ¿No? Sí Ponlos Ponlos Vamos a poner a Casademón Venga Casademón Y yo bajaría uno Tío Vamos a bajar a uno Vamos a bajar a uno Tío Que había salsa Joder Es que yo a Bradoiro No lo he bajado O sea Tú bajabas antes a Bilbao Que a Bradoiro ¿Qué harías? Tú a Bradoiro ¿No? Yo bajaría a Bradoiro Tío Tú lo tienes muy claro Tío Y yo no lo tengo tan claro Bienvenido a Leboro Zaragoza La temporada 24-25 se viene Yo honestamente Baja a Bradoiro Porque yo Es que no estoy No lo tengo claro Entonces tengo dudas Entonces tú no tienes Tantas dudas Que esto no quiere decir Que vayan a descender No para mí Claro Que hemos metido cuatro equipos Como que son los cuatro Que pueden estar Sufriendo todo Los del final No están ordenados No Es más Yo no los ordenaría No no yo tampoco Yo los dejaría así tal cual Y ya está Podemos llegar a ordenar Los de playoff Los de playoff Vale Mira Lo que te iba a decir antes Tío Yo veo a Unicaja Quedando tercero este año ¿Qué te parece? Venga pues Yo veo a Unicaja No, no, no Por los cuartos Por los cuartos ¿Por qué? Vas con el terceros Vas con el terceros Yo no lo veo Yo los veo más cuartos Yo lo veo Yo lo veo Venga pues Permítemelo Permítemelo Sí, sí, permítemelo Que confío Hazme caso Yo creo que Vascon Este año tercero Bien Pero me vas a permitir Poner a Valencia aquí Sí, sí, sin duda Sí, sí Yo ahí ya no me meto Ahí lo vas a poner Mira Así hacía yo, tío Yo 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 me metía Valencia quinto Y Juventud sexto ¿Sí? Vale, se puede barajar Vale ¿Y así qué te parece? Ahí está perfecto Yo creo que así está muy bien ¿Y ordenamos Europa también? Yo creo que Europa está ordenado ¿Sí? ¿No hacemos esto? No Pues sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo hacía esto Y de aquí me quedaba con esto Y el peligro no lo vamos a ordenar Y al final no los hemos ordenado No los vamos a ordenar, no Pues ya estaría Pues ya estaría Bueno, Pablo Y queda Escucha Que queda salsa gorda, eh Que quedan los premios, tú Me parece que empezamos con los míos Ahí está Ahí está Premios Carlos MVP Don Facundo Campazo Debutante Esto lo hemos hecho sin saber nada el uno del otro Eso es O sea, lo hemos hecho literalmente en clase Sí, sí, literalmente Mejor debutante este año Sin intentar ser gafe Mark Smith De casa de Monzaragoza Estoy bastante confiado con Don Mark Smith Must improve player Jugador más mejorado Sergi Martínez Cedido a Basket y Girona Y Quinteto Ideal Campazo, la provitura Perry, Moneke La jugué con Moneke Como representante de Baskonia Y Tabárez A Perry lo pongo Pobre Mark Pobre Mark Ya, tío Rip Mark Rip Mark A Perry Ahora vamos con Mark A Perry lo pongo Porque creo que Unicaja puede ser Tercero o cuarto Y creo que puede entrar dentro del quinteto Campazo la provitura Porque tiene que haber uno de cada ¿No? De Barça-Madrid Y Tabárez también Como doble representación Como que el Madrid quedaría Primero El año pasado no hubo nadie Del Barça Creo en el primer quinteto Es verdad No hubo nadie No hubo nadie Efectivamente Mip Facundo Campazo No descubro América Mip Sergi Martínez Porque creo que este rol Este rol nuevo que va a tener Sergi Martínez en Girona Puede ser determinante Y creo que es un jugador De talento De ser Muy determinante En su rol De ser un jugador complemento Pero que Tenga buenos porcentajes En triples Sea de los mejores defensores De su equipo Que sea determinante Para por ejemplo Salvar a un equipo Como Girona Y lo pongo como Jugador más mejorado De estos que Vuelve al Barça Ya con nivel Y debutante Mark Smith Porque es que Estas sensaciones Que me está dejando En pretemporada Me parecen de jugón Que varios equipos De Euroliga Lo querrán a final de año Yo tengo más dudas Con el bueno de Mark Yo tengo mis dudas Con el bueno de Mark Creo que sí Que Sergi Martínez Va a ser un jugador Que va a rendir muy bien En el rol que va a tener En Girona Y que es un jugador Muy sólido Sólido creo que es la palabra Facu Campazo Estoy de acuerdo Ahora veréis los míos Facu Campazo Es el MVP Lo puedo anticipar Y el Quinteto Bien Sobre todo también Esto que me ha pasado a mí De querer meter a uno Del Barça y del Madrid Como mínimo Pero ya no tanto Por quedar bien Que no es el caso Sino por una cuestión De representación De que el primero Y el segundo Que creemos En nuestros pronósticos Creemos que el Barça Y el Madrid Van a ser primero y segundo Pues claro Tenemos que Yo soy de los que piensa Que los dos equipos Que han sido primeros De la temporada regular Como mínimo Merecen un representante Cada uno Como mínimo Repito En el quinteto Ideal de la temporada Entonces si quieres Carlos Podemos poner los míos Vamos a los tuyos Vamos a los tuyos Que los tenemos por aquí Ahí está ¿Te hace ilusión? MVP Facundo Campazo Ahí está Me hace ilusión Debutante O sea Un jugador debutante Que lo va a hacer muy bien Ya lo podéis ¿No? Lo habéis entendido Nikos Roscabopoulos Bien tirada Y aquí he tenido dudas Con otro jugador Que ahora lo diré Que me tengo que acordar Mip Jared Harper Bien tirada Me gusta Quinteto ideal Campazo Howard La probítola Brusino Y Tavares No había puesto en un inicio A Nicola Probítola Y había puesto A DeSean Thomas Pasando a Brusino al 3 Y DeSean Thomas al 4 Bueno Pero he querido meter A la probítola Visto lo que había Visto lo que ha hecho En la Supercopa Creo que ha sido un jugador Que el otro día Contra el Madrid Metió 27 puntos Por cierto A lo mejor ¿Se nos ha pasado Billy Rangómez? No ¿No? No No, no A mí no se me ha pasado No, no, no Creo que O sea Sí, sí Sí, se nos ha podido pasar Pero creo Que En un contexto En el que yo Me estoy imaginando Una temporada regular En la que el Madrid Personalmente Y teniendo en cuenta El proceso de paciencia De maduración Todavía que necesita El proyecto de Grimao Creo que el Madrid Va a ser primero De temporada regular Esto es todo Una apuesta Y un pronóstico Basketficción Con alguna que otra Ventaja Digamos Victoria de ventaja Entonces yo creo Que al Barça No le va a dar Para dos representantes En el quinteto ideal Y en ese caso Creo que el jugador Más destacado Del FC Barcelona Va a ser Nicola Provitol Creo que en el estilo De juego que quiere Desempeñar Grimao La Provitol Tiene un papel fundamental Es el anotador Principal del equipo Por fuera Y un verso libre Que ya tenía Libertad con Saras Que era complicado Y va a tener todavía más Con Grimao Para esos triples En carrera Y para esas situaciones Que tanto le gustan Campazo No descubro a Meliga Como has dicho Harper Creo que es un jugador Que a Mumbrú le gusta Yo lo he pensado De Harper Sí Y que con un año Y esto lo ha destacado Mumbrú En una entrevista Que tiene muchas esperanzas Puestas en él Porque ya conoce La Euroliga Y la CB O sea Ya no conoce Lo que es el baloncesto europeo Y no parte de cero Como el año pasado Que le costó un poquito Y Roskabopoulos Que a mí es un jugador Que por condiciones Sobre todo Físicas Me tiene No diría enamorado Pero me tiene Bastante Encandilado Me atrae bastante Creo que es un jugador Que va a dar bastante Que hablar Tiene un físico privilegiado Para atacar Para defender Tiene rango de tiro Pero en general A mí me gusta Bastante Roskabopoulos Estoy de acuerdo contigo Debutante O sea Deduzco que es porque Roskabopoulos Va a ser como Una de las grandes sorpresas Del Vasconia Una de las grandes figuras De Vasconia Para este año Y que por tanto Puede ser de los mejores debutantes Y mi Jared Harper Yo lo veo bastante Si termina por no salir De Valencia y tal Y tiene un buen rol Creo que Jared Harper Puede ser un buen jugador Para ello ¡Suscríbete al canal!